voy más o menos con un tercio del gorro o la mitad tal vez no yo creo que un tercio un poquito más y ya se ve esa forma que quería darle así como muy muy aguadito muy suave y bueno solamente quería enseñar el avance y seguir tejiendo seguir tejiendo hasta tener una medida de 22 23 24 centímetros sin estirar verdad o sea así tal cual como está hasta llegar a los 24 estuve viendo si a los 22 ya éste ya llegaba así como que algo al final pero decidí hacerlo hasta 24 entonces ya sería cuestión de del gusto de cada quien ver cuánto será la medida final aquí lo que voy a hacer voy a cortar como a los 10 centímetros del de éste y voy a cortar unas tiras que van a medir 80 centímetros van a ser tres tiras ahorita vas a ver para qué van a servir esas tres tiras de 80 centímetros vamos a necesitar también de una aguja lanera para poder pasar estos tres hilitos por esta parte de aquí para poder cerrar el gorrito ya teniendo los tres las tres hebritas de 80 centímetros vas a pasar por tu aguja la más gruesa que puedas conseguir si no puedes hacerlo con un ganchillo aunque se va a batallar un poquito más entonces ya que estás así vas a empezar a pasar todos estos puntos a la aguja obviamente cuidando que no se vayan a salir de las hebras si vas a hacer esto que hice ahorita y después ir sacando pues la aguja de esos que ya los que ya están dentro de las hebras pues ya ir sacando la aguja entonces así sigues hasta tener todos los puntos dentro de los hilos que cortamos listo ya quedó todos los todos los puntos los pase a las tres hebras que cortamos y ahora lo que vas a hacer es este apretar esto para que se haga la forma del gorro para que se cierre de la parte de arriba también quería comentarte que por el lado que tejimos que era un derecho tres revés un derecho tres revés pues si lo ves por el lado contrario está al contrario al revés son tres revés y un perdón tres derechos y un revés tres derechos y un revés entonces no sé qué qué lado te guste más a mí la verdad cualquiera de los dos se me hace muy bonito me parece muy bonito cualquiera de los dos lados pero creo que este de aquí es más parecido al gorrito de que trae la chica en la serie entonces yo creo que lo voy a dejar por este lado este sería el interior de todas maneras va a quedar de una forma que puedes usarlo de cualquier lado es como reversible aquí en esta parte la partecita está del principio de cuando empezamos a hacer el resorte ahí está el hilo lo que se hace como lo hago en otros vídeos también pues es nada más meter el ganchillo aquí entre los puntos y irlo escondiendo entre el tejido ya que esté seguro que y ya no se ve ahí lo cortas lo cortas así como que al ras y esta parte de acá lo que haces es apretar bien bien de los dos lados cuando ya esté bien apretado vas a hacer un nudo para que no se para que no se vaya a correr y te preguntarás para qué dejamos así de largo los los hilitos bueno pues si te has fijado bien en la serie cuando se ve por la parte de atrás el gorrito trae una chimpita en lugar de traer una bolita o un pompón lo que trae es una chimpita que está como trenzada y es lo que voy a hacer aquí voy a hacerle una trencita aquí y le mide algo así como unos que serán unos ocho centímetros más o menos y nada más lo único que voy a hacer para eso necesitaba 33 hebras para hacer una trencita con tres aquí en este traigo uno más porque es el que corte al final en el tejido antes de pasar los hilos es ese pedacito y ahí va incluso podrías hacerlo de más hebras para que esta trencita que estamos haciendo quede más quede más gruesa entonces eso es todo lo que tienes que hacer nada más ahí va quedando yo creo que así de este tamaño está bien y ya nada más le amarras aquí para que le amarras bien bien y le vamos a cortar no utilizamos los 80 centímetros yo creo que pudo haber sido un poquito más cortito unos 15 centímetros menos y vamos a cortar aquí bien cerquita de él y eso va a hacer que quede súper parecido casi igual al gorrito que trae en la serie y como te decía si te fijas bien aquí te voy a poner una foto de en una de esas que se da la vuelta y se le ve su una cosita que trae donde donde unieron los hilitos puede ser utilizado por este lado o puede ser utilizado por este lado ya es decisión tuya pero es un gorrito muy bonito incluso es un gorrito unisex porque como no lleva borlita aquí como que hace que se vea menos menos femenino no sé yo creo verdad pero igual puede ser para niño para niña para muchacho para cualquier edad y así nos queda así que espero que te haya gustado y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.